La doctora Reina Lucero Nava, directora del Centro de Terapia y Familia de Baja California Sur, resalta el impacto negativo del estrés crónico en nuestra salud mental y física de las familias subcalifornianas, las cuales viven en constante presión, por tanto, aprenden a normalizar los efectos secundarios, mismos que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, suprime el sistema inmunológico, además de afectar la capacidad cognitiva y relaciones interpersonales. En su práctica clínica, la doctora Nava ha sido testigo de las diversas manifestaciones de estrés en cada uno de los integrantes de las familias locales que va, desde el agontamiento laboral hasta los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, donde este padecimiento adquiere un impacto significativo en la calidad de vida de cada uno de ellos. Tenemos que encontrar técnicas saludables para manejar el estrés, porque yo creo que eso es lo que más nos importa, ¿verdad? Sobre todo aquel que no puede venir al psicólogo, que le cuesta trabajo o que la parte económica no le es posible. Bueno, pues ya les dije, reconocer el primer punto, evitar las situaciones estresantes principalmente, ¿sí? ¿Cuáles son esas? La familia que discute que existen momentos muy tensos, que hay toxicidad dentro del ambiente, miren, pues mejor tomen sus tenis, agarren sus pants, váyanse a caminar, hagan ejercicio, realicen actividades, ¿verdad? Nuestros neuroquímicos pueden ser bastante, bastante beneficiados. La psicóloga también resalta que estas manifestaciones no son necesariamente negativas, pues existe lo que se conoce como estrés positivo, el cual puede proporcionar energía, motivación y una sensación de logro. Señaló la importancia de encontrar un equilibrio saludable entre el estrés positivo y negativo, ya que el exceso de cualquiera de las dos puede llevar el agotamiento y el deterioro personal y por lo tanto el desgaste en el núcleo familiar. Ante esta problemática, la doctora Nava recomienda buscar apoyo profesional en casos crónicos o cuando los síntomas de ansiedad y depresión son persistentes, reiterando que la terapia psicológica puede ser una herramienta efectiva para aprender a manejar el estrés de manera saludable, además de identificar los desencadenantes y desarrollar estrategias de afrontamiento adecuadas.